El golpeteo político lo han usado siempre fuerzas políticas que sin duda siempre se sienten en desventaja. Yo diría que la sociedad rechaza la política negra, la sociedad rechaza el escándalo, la diatriba, la división, el enfrentamiento. Una madre de familia desea lo mejor para sus hijos, un padre de familia desea lo mejor para su familia. Y yo creo que una sociedad como la de nosotros, entre más propuestas y actitudes constructivas tengan todos los partidos, todos, yo creo que somos más beneficiados de más obras y más acciones. Sin embargo, estoy claro que no dejará de haber ganas de golpear, de utilizar hasta la violencia verbal, reitero, la política negra. Estoy preparado porque he definido con toda claridad que mi agenda son obras, transformación, programas y mi pasión es Durango. ¡Gracias! ¡Gracias!